¿Qué es la guerra? Los dos que me mataron estaban conmigo, estaban al lado mío cuando la guerrilla se los llevó y después nos hicieron el daño. Él es Nilsson Guerrero Remisio. La última vez que lo digo es el 28 de marzo de 1999. Ya uno dice que son los restos, pero para mí llevarlo al cementerio es como si lo llevara a él entero. Perdonarles y que no lo vuelvan a hacer, que hagan como un compromiso, que ellos no vuelvan a hacer más daño, porque entre más maten, más odio, más guerra. Entonces yo le diré a ellos que no más.